El perfil Si, te gusta Mira, es el avatar que tengo yo desde Desde hace mucho, mucho tiempo Cierto el tiempo en deshacer la madera y convertirla en palos Para tradear con los señores Pues que pasa Es lo que pasa Aquí no hay palos, ¿verdad? No, no hay palos Hombre, golem, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Muy bien, se me gusta que me visiten Me visiten Mira cuántos aleanos Esto ya va cogiendo forma, ¿eh? Mira, 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 mira La cantidad de aldeanos que hay Hay un montonazo de aldeanos, ¿eh? Esto ya le va Le da otro toque Palos, 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 palos Quiero el de este de jungla Quiero el de este de jungla Jungla, jungla Junga, jungla Quiero el verte de jungla Junga, junga Junga, junga Y ahora Pam, pam Y ahora A tomar el viento No, 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 no Mi caballo Mi caballo Mi caballo Venga, va Plantemos este árbol de jungla Plantemos el árbol de jungla Ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Uh, wow, 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 wow Vale, 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 vale Ya Un poquito Venga, creeper Ven aquí Ven aquí Uy, uy, uy En el agua no hace tanto daño En el agua no hace daño El creeper Tranquilos ¿Ves? Lo destruye Lo destruye Venga la ca... Y más que voy a... Y más que voy a tener Más gatos Que voy a tener Quiero tener 100 gatos Más de 100 gatos Más de 100 gatos Todos los gatos Que el juego me permita Todos los gatos Que el juego me permite ¿Qué más quieres? A ver, señor ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Puedo? Llevármelo Puedo llevar Lo desencanto Lo desencanto Y me llevo la experiencia Pan, quiero pan Pan, pan Y al vino, vino Hola, Missouri ¿Qué edad? ¿Cómo estamos? Oye, ¿qué ocupa esto de la acera? Déjame pasar Me interesa Al pantalón Le podremos poner Protección contra el fuego 3 Me interesa Protección 3 A las botas Peso de pluma 3 ¿Vale? ¿Vale? Vamos viendo los encantamientos A ver qué es lo que sale De momento Hay 2 o 3 Que ya sé cuál es poner ¿Vale? Mi tesecito Que se enfría Y el arco Está claro Que me sale En 1 Me sale fuego ¿Vale? Y si yo cojo un libro ¿Qué me sale en el libro? Estoy mirando ¿Eh? Los encantan Repito Cuanto más niveles tienes Con más experiencia Mejor Alicción del truco de 4 No sé por qué sirve Este encantamiento Exactamente Si alguien lo sabe Que me lo diga O en los comentarios O por el chat O por el chat de YouTube Por el chat de Twitch Si alguien sabe Para qué sirve Y si me merece la pena Este encantamiento O no Me merece la pena O no ¿Me sirve? Sería hashtag Hashtag me sirve Hashtag no me sirve ¿Cómo podría haberme cogido El hacha tú? Bonito Bonito comentario El más bonito del mundo Vale Vamos Podremos encantar La siguiente Armadura El siguiente Trozo de la armadura Señor Que me va a dar usted Panes ¿Qué le parece? Si Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Los yerbajos fuera Molestan Por favor Esto fuera Los yerbajos Los yerbajos fuera Esto es más bien Polvo de hueso No pasa nada Me sirve ¿A quién me sirve? Me servirá Me servirá A ver ¿Tú crees que vamos a conseguir En algún momento Llegar Sobrevivir En la fortaleza del leder Uy Uy Absorbe ese bloque Absorbe el bloque de lava Absorbe el bloque de lava Si sabéis que si vais aquí Vais a caer Vais a caer Si saben que Es que Es que no lo saben o qué Es que no lo saben o qué Ahí Me ha echado tinta Me ha echado tinta El calamar La cara Genial Justo lo que yo quería Me ha echado tinta En la cara Ya llegar a los treinta niveles Breves Breves Ya llegar a los treinta niveles Breves Breves Voy a llegar a los treinta niveles Espero que me merezca la pena El mineo Espero que sí ¿Vale? Por ahora Por ahora está mereciendo la pena Por ahora Por ahora Ya veremos dentro A ver si merecerá la pena O no Mi objetivo sería Tener una de nederite ¿Vale? Pero Tengo una pregunta Si yo tengo Una armadura De diamante Encantada Y le pongo nederite Para convertirla En armadura De nederite ¿Se queda El encantamiento Puesto O se quita? Vale Guay 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 Ok Pues entonces Pues entonces Lo voy a hacer así Gracias Genial Genial Gracias minecraft Allí hace calor ¿Eras de De Argentina? ¿Puede ser H? ¿O de O de Costa Rica? No me acuerdo ahora Costa Rica ¿Verdad? Me acuerdo ahora De De Ahí serás Oye Pues eso De que La armadura Mantenga Su encantamiento Genial Muy bien Minecraft Si me gusta Que hagas cosas Muy buenas Me parece Bien Eso me parece Correcto Pues que Que si ya de por si Cuesta conseguirlo Y encima Luego le pones El nederite Y se van Entonces Estaba lejos Hemos estado En la cueva Esa O sea Que dudo mucho Que le haya Dado tiempo A crecer Al El huerto Dudo mucho Que le haya Dado tiempo A ver Menos mal Que el horno Este Este horno Menos mal Viene rápido Si no Siento ¿Cómo se hace El horno Este? Que no me acuerdo Necesito Necesito Pero creo que Necesito hierro ¿Eh? Pues hacía el horno Este Esperate Si se necesita Hierro A ver Que no pasa nada Porque es hierro Quiero malgastarlo En Este Vale Vale Amigo mío Vale Cuatro O sea Cinco Horno Tres de Piedra Piedra lisa Vale Ok Entonces Voy a hacer otro Porque Eh Pam 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 Eh Donde está Donde está Donde está Donde está Donde está Donde está Piedra ¿Verdad? Quiero buscarla ¿Qué? Pero quiere Gracias Brilia brotes De De árbol ¿Dónde está El El aldeano ese? A lo mejor Como está lloviendo Hombre Si están aquí todos reunidos Pero que están haciendo Están de fiesta De party Se van a mojar Luego Luego se van a quejar A ver Encantar La La Dura Pero Claro Ya sabes que quiero que tenga Encantamientos Buenos ¿Sabes? Que tenga buenos Encantamientos Mira que chulo esto Mira que chuli Movimiento del faro Hola eh Que mola Mola bastante Nivel 30 Nivel 30 Nivel 30 Nivel 30 Nivel 30 W W Hemos sobrevivido ¿Dónde te habías metido tú? ¿Qué gato es este? ¿Este? Es el que ha sido fusión Entre Oreos No Sí Entre Oreos Y Eclipse Si no me equivoco O Luna Sí Ahí Siéntate Siéntate ahí Bueno no Mejor aquí Voy para pociones Sí pero hasta que hagamos las pociones ¿Dónde vas? ¿Quieres ir con tus papás? Bueno Quiere ir con sus papás Quiere ir con sus papis Quiere ir con sus papis El gatito Estoy llenando la casa de gatos Tengo muchos gatos Ya lo sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amante de los gatos A gatos Tranqui Estás contento Tengo la casa llena de gatos Tengo la casa llena de gatitos Increíble Se nota que me gustan los gatos ¿Verdad? Se nota que me molan los gatitos Caballito Claro el caballo No lo puedo poner en ningún otro sitio ¡Hombre! Podríamos hacer un establo Pero claro ¿Dónde hago el establo? ¿Dónde puedo? Hombre Puedo hacerlo aquí ¿Sabes? Pero ¿O aquí? ¿Puedo hacer el establo? ¿Dónde puedo hacer el establo? A ver si se os ocurre algo Esamente maravillosa que tenéis Pam, pam Pam, pam Ahí está Ahí está Te ves Que por cierto Lo pondré de una manera Para que se ponga solo Automáticamente Y no tenga yo que estar haciendo El comando todo el rato Poniendo el comando ¿Sabes? Porque eso se puede hacer Temporizarlo Temporalizarlo O como se diga Para Para ponerlo en el 2x3 Para que aparezca Por ejemplo Cada 15 minutos ¿Sabes? Esto aquí Por ahora Así Está bien ¿Qué hacer? Va a ser Ir a por el creeper No hagas agujeros ¿Eh? El creeper No hagas agujeros Por favor Te lo pido Que tengo el nivel 30 No me lo estropees Golem Tú no hagas nada No te muevas Ya lo hago yo por ti Ya lucho yo por ti Mira aquí Creeper Bonito Ahí está ¡Uh! ¡Uh! Guau Hay un montón de aldeanos ¿Eh? Hay un montón de aldeanos Hs Pero muchos Ahora lo verás Por el día ¿Saga de día? Bueno ¡Oh! ¡No! 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 Golem Haz algo Golem ¡Socorro! ¡Socorro Golem! Gracias Gracias Golem ¡Uh! Dios Gracias eh Dios Te has salvado Increíble Espérate También soy un poco cortita También soy un poco cortita No me acordaba que tenía un arco Vale Perfecto Estoy repasando Los encantamientos Protección 3 Creo que voy a encantar Yo creo que voy a encantar las botas Porque esto es Peso de pluma 3 Que eso va muy bien Porque si te caes Y luego Protección 3 Claro es que no quiero gastarme Ante explosión 4 Peso de pluma Ante explosión 4 Vale Voy a hacerlo ya Voy a encantarlo ya Vale Vamos a encantarlo Ya mismo Por lo menos Ya tenemos una segunda parte De la armadura Tira esto Tira esto Y mira esto Y luego además Lo vamos a convertir De netherite Perfecto Y dirás Pero te vas a llevar esta armadura No Porque voy a encantar esta también Las fusiono Y explosión Y entonces Ahora Toca encantar La espada Esta Hojas molada Uno Buah Es que fuerza Tres Creo que voy a intentar Conseguir este Vale Fuera de cámaras Voy a intentar Sobeir Más de nivel Vale Y Y voy a buscar A alguien Para hacerle una raid Vale